que se encuentran en el quinto centenario y siguen la emoción hípica desde la República Dominicana. Nos encontramos en el círculo de ganadores del hipódromo quinto centenario para llevar a cabo el acto de premiación correspondiente al clásico Ángel Contreras Mejía en honor a ese gran hípico fallecido recientemente. Nos acompañan en el círculo de ganadores el presidente de la Comisión Hípica Nacional, Frank Pavonesa, Héctor Radamés Enra, vicepresidente, y Luis Beltrán Orozco, miembro. De inmediato vamos a pasar los micrófonos al doctor Ángel Contreras Bennett, hijo del finado Ángel Contreras Mejía en honor a quien se corre este tradicional clásico que acaba de conquistar la del Wells del establo Wells, propiedad de don Eladio Durán. Ángel Contreras hace entrega al señor Eladio Durán. Primero gracias a toda la familia hípica y sobre todo gracias a Dios por la larga vida que le permitió a nuestro padre. Para mí es un verdadero honor porque yo sé lo difícil que es criar caballos de carrera, yo sé lo difícil que es entrenarlos, tenerlos, cuidarlos, mimarlos, y sobre todo una yegua que se parece a todas mis hijas, tiene demasiado sangre. Entonces, es difícil que entren a la gatera de una forma dócil. Pero nada, Eladio, hablamos recientemente por otros motivos, pero hoy es un día de celebración, celebración por una vida de Ángel Contreras, pero también celebración de una gran yegua. La del Wells es una yegua excepcional, como te lo dije después de su última carrera. Solamente tenemos que seguir trabajando con esa gatera. Estoy seguro que Héctor y todo el equipo del establo lo harán mejor. Los felicito, la verdad, te auguro muchos, muchos éxitos. Las palabras de Ángel Bennett Contreras. De inmediato vamos a escuchar a don Eladio Durán, feliz propietario del Adelwells que acaba de conquistar el clásico Ángel Contreras Mejía. Gracias a Dios por este triunfo. Para mí es un placer que me lo entregue Ángelito Contreras. Quiero agradecer, como siempre, a Abraham Jasuri, que hace posible que yo adquiere estos caballos, a Jorjito, que cuando me dijo, quiero que le ponga un nombre tuyo a un caballo. La de Eladio, como que no suena bien, la de Luel. Entonces, Jorjito, le puse el nombre que tú querías, la de Luel. No se llama la de Eladio. Este clásico ya lo habíamos ganado el año antepasado. Y recuerdo todavía la palabra del doctor Contreras Mejía, cuando decía, efervesciente, la palabra de aliento que me dijo, que todavía lo recuerdo como si fuera el día de hoy. Entonces, para él, este trofeo en memoria, Ángelito, tú sabes que el cariño que tenemos, y el primero que me llamo es felicitarle cuando te llego a ganar, Ángelito. Muchas gracias. Felicidades. Vamos de inmediato a llamar al jinete Luigi Ortiz, quien acaba de conquistar sobre el lomo de Ladelwell este importante clásico. El doctor Ángel Vénez Contreras hace entrega. ¿Qué puedo decir? Luigi es un hijo nuestro, un hijo de nuestra cuadra, y lo hemos tratado de ayudar en todo paso del camino. Cuando Eugenio me dijo que Luigi iba a montar la yegua de la del Buelcio, es normal, la yegua es superior. Y yo lo único que le deseo es éxitos. Hoy se lo deseo, pero también durante el resto de su carrera. Luigi, felicidades. La palabra de Luigi Ortiz. Muchas gracias. Primeramente le doy las gracias a Dios por este clásico que me permite ganar. Segundo, a Eladio Durán por darme la oportunidad de montar su tremendo ejemplar. A Héctor Bretón, al equipo de la cuadra y a mi familia. Gracias. Felicidades, Luigi. Vamos a llamar al señor Ángel Granadillo en representación de Aras del Mar Collection para que un criador también haga entrega a criador Ángel Contreras. Bueno, para mí es fácil entregar este premio porque criador soy más que dueño de establo. Y además se lo estoy entregando a mi tocayo Ángel. Entonces, a toda la familia Hazuri, a la familia Olivero y a toda la familia del Mar Collection, la verdad el trabajo es formidable. Yo lo único que quiero es que no se quiten, que sigan. Yo sé que la hípica no deja a los creadores grandes beneficios, pero sigan ahí que te prometo, les prometo que la hípica dominicana va a responder. Lo que pasa es que cuando un paciente está en cuidado intensivo, hay que darle un tiempo para que responda. Por favor, sigan ahí. Felicidades. Ángel recibe en nombre de Aras del Mar Collection. Ante todo, muy agradecido por la comisión hípica de gran invitación y al difunto Ángel Contreras, gran criador, a mi tocayo Ángel, de verdad. De mi parte, mientras yo sigo en el Aras del Mar Collection, Créame, yo, Ángel Granadillo, venezolano, es un país que de verdad me ha brindado muchas oportunidades. El Mar Collection seguirá hacia adelante. Y de verdad felicito al gran propietario inversionista, Eladio Durán, al entrenador Héctor Bretón. No es fácil manejar un animal de esa calidad, de este esperamiento, porque lo más difícil es la gatera, no la pista. Ante todo, muchas gracias y pa'lante el Mar Collection. Las palabras de Ángel Granadillo. Vamos a llamar al feliz entrenador. Héctor Bretón recibe de manos de Ángel Vénez Contreras. Estoy aquí con Adalberto Rodríguez, que es mi amigo que está ahí arriba. Y fue el primero que me presentó Héctor Bretón. Héctor Bretón en esa época era un promotor, pero yo sé que es un hombre de múltiples talentos. Y lo ha demostrado durante los años que tiene entrenando el Establo Wells. Y de verdad, Héctor, mira, esta yegua, como dijo Ángel, con esta calidad, con este temperamento, con esta clase, es muy difícil. Entonces, la escuelita sigue. Tú sabes que sigue la escuelita. Pero te felicito y te auguro éxitos con ella, como se lo dijo a Eladio cuando lo lleve más. Felicidades. Muchas gracias, Ángel. Hay mucho sentimiento encontrado entre esto y la pérdida de tu padre. Muchas gracias. Felicidades, felicidades, Héctor Bretón. Vamos a llamar de inmediato a Omic Castillo, en representación de Darwin Terrero, groom del ejemplar Ladder Wells, ganadora del clásico Ángel Contreras Mejía. A yo, Miss, lo conozco. Él no es Omic Castillo. Es un influencer. Él se maneja las redes. Es un maestro. Y qué bueno que tú estés recibiendo el premio del groom. El groom es la columna vertebral de la hípica. O sea, en todas las hípicas del mundo. O sea, es la persona que no sale en el figureo, que no se tira las fotos. Es la única persona que realmente conoce a la yegua. Es la que le dice al trainer, no me gusta, la yegua no comió, dejó un chin, jaló la pata. Nada. Por favor, al groom, dale mis felicitaciones. Y Omic, sigue blogueando. Primera manera, damos a Dios, porque siempre tiene en consideración al Star Wars para otorgarle la gracia de tener caballos de calidad. En nombre del groom y de todo el equipo de la cuadra, recibo este premio. Y como bien dijiste, Ángel, son fajadores, cuidadores minuciosos de los caballos, ¿verdad? Y son los que no salen en la pantalla, pero son bien premiados en el día con día. Muchas gracias. Bien, de esta forma llegamos a la parte final de este acto de premiación correspondiente al clásico Ángel Contreras Mejía, conquistado por Ladder Wells, del Establo Wells, propiedad de Don Eladio Durán. Las gracias a las autoridades hípicas que nos acompañan en este acto de premiación. A ustedes continúen con Hípica Sensacional. A 2.40.